¿Pueren para la foto? Nosotros siempre tenemos que andar felices muchachos Así es, siempre felices Claro Que es la clave del éxito Esa es la clave del amor Y andar felices Sonreír y andar felices Sonreír y andar felices Es lo bueno Yo por eso no me gusta hablar mucho Porque a esto lo voy a bajar a uno Si no hablo un video no va a tener gracia Puedes pedir quesadillas Ah, quesadillas No, pero es el refrigerio Es el refrigerio, la quesadilla Va a bajar de la bajada Conocemos al pital Como 3 dólares Perdón Me salió No recuerdo Cuando fuimos allá al pital ¿A dónde fuimos? ¿Al pital o a dónde fuimos? Allá donde fuimos, aquella zona Que Mincho no tuvo valor de bañarse en aquella agua Ella hicieron cerro Dije que es más serio En el cerro verde ¿Cuándo vamos a ver el pital? ¿De tarde? No Ah, hasta humo No, ven el pital es más serio Que en el cerro verde ¿Crees? ¿Cuándo vamos a ver el pital? Hace más frío Donde vamos a ir Me está acordando mi hermana Es que es heladito Allá está Ya llegó la época De los lados ¿Dónde? ¿Panas? Caché 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 Y yo decía ¿Qué más? ¿Caché? Caché Caché Para mi pan a caché, muchachos. Allá va a haber pan. Sí, nos lo vamos a cachar. Pan de cachado. Sí, para cachar. Bendiciones ayer amigo, al patrón. Amigo, que diablo, al patrón. Gracias ayer patrón. Conocemos muchos lugares. Pero antes conocí a Metalillo, muchachos. Gracias ayer patrón conozco que Chalatenango, que allí por allá, como se llama aquella playa. Playa San Diego. Las playas San Diego. ¿A qué? Metalillo no hemos ido. Ibamos a ir aquella vez, pero se anuló el viaje. Ah, pero no fuimos. Fuimos a la barra. A la barra ni una vez había ido yo. ¿Y qué? Fuimos a un demás que fuimos. Ah, los naranjos. Sí, por él fué también, fuimos a los naranjos. Ella, esa, ese viaje los naranjos y esas pasadas que los pegamos. El día nunca me voy a olvidar. Y cuando... ¿Qué pasó de día a los naranjos? ¿Qué pasó? Aquel de volado que tenía, porque... Están transmitiendo en vivo. Estaba por el TikTok. Ah, el TikTok. Ajá. Estaba roncando las normas. Estaba roncando las normas. No recuerdo el paseo. Uy, ay, ay. Cuando vos te menearon por un lado. No, es que yo soy duro. Dijo. Ya tienes que recordar. Ya tienes que recordar. Ya tienes que recordar. Ya tienes que recordar. No. No. Yo quiero una sopa de pupusa. Sopa. 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 De las maestras, de las maestras. De las maestras, de las maestras. No. O pegas de agua tiene, ¿no? ¿Hasta bolas tiene, verdad usted? ¿Hasta bolas tiene, verdad usted? ¿Hasta? ¿Hasta bolas tiene, verdad? ¿Hasta bolas tiene, verdad? ¿Hasta bolas tiene, verdad? ¿Hasta bolas tiene, verdad? Dos pollos y comiendo bien al cobetón. Ey, aquí nos hacen micheladas, Joc. ¿Qué es? ¿Micheladas? Muchachos. ¿Aquí nos hacen micheladas? ¿Micheladas? ¿Cómo se llama? Vamos a ir al chichar otra vez. ¿No entiendes? ¿Eso? Tortillas calentaditas con huevito tímido. Ah, ¿cuántos? Sí, mamá. Todavía es 20 pesos. Todavía es 20 pesos. Sí. Sí. ¿24 hay todavía para gastar? ¿Así? Sí. Unos 5 dólares de huevo. ¿Así? A 50 cabales de amistades largas. Eso sí. 5 dólares de huevo es un cartombo. Mejor, así comemos menos. Yo soy para estos 5 dólares también. ¿Ah? Sí. Porque mi mamá me ha dado una vez y tirando un montón de huevo. Acuerden que estos hipotes están acostumbrados a comer un poquito, pa. 50 dólares. Estos hipotes comen bastante. A ustedes pidan. Así es. No, yo creo. No, yo creo. Yo les digo que vamos a comprar unos 5 dólares de huevo. Cuando los hipotes comen. Más bichos vuelan los 8 huevos. Así es. Ustedes pidan y pidan la cuenta. Vaya, ya va, ya va. Cuenta cabales, ya está. Tung, quita la panilla. Me ha hecho un poco de alambre. Vaya, mira, mira. No, el alambre. ¿Qué está? Vamos a arcar, güey. ¿Aquí está el alambre? Aquí está el alambre. ¿Qué está el alambre? El alambre. El alambre. El alambre. El alambre. O lengua. El alambre. El alambre. Un buzorno, carne de cerdo. Pero no hay. ¿Y te la hay yo? No la hay. No la hay. Marisol va a salir acá. Marisol va a pedir. 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 ¿Se acuerda de la suegra? Ajá, se acuerda. Toda niña. Le extrañe. Pues en medio tuvieras las dos. ¿Ey? ¿Será que me puedo comer yo. El platito de la suegra? No. Allá él lo va a comer aquel. No. No. Ya traemos repuesto. ¿Qué ha dicho? Aquí uno falta. Vienen dos más. Sí. No. 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 itixta. Por eso está bien. Estás tanto... Cuando lo les traeré, es gratis, Chongo. Cuando le compra un martillo. Cuando le compra un martillo. y yo un jugo de papaya pero con azúcar de naranja, dime un más barato este pidió una burra o una yegua porque el pidió un trancudo una burra, vos pidió una mula no sé si la estoy tratando ¿cachamiento con chirimón? ¿cuál fue? entre los dos yo pedí casamiento, chero en el casamiento endosado va a comer hoy, dice endosado y no me traiga cuchara, por favor endosado, dice que van a comer, dice como ya son uno y uno hay casamiento, hay casamiento ¿quién va a casar? mira pues, es uno para dos, es dos para dos y eso es para uno si hombre, pida ni gelo es que el sirvedor va a hacer un trancudo no, nunca lo van a despachar, dijo Minchu a las 11 a las 8 nos estamos levantando de pie pija la parrilla ustedes también, a menos de lo que hay abajo pija la pata en el hombro, Minchu pija a Minchu las patas en el hombro que pija la carne de túnco ah, donde está la carne de túnco no hay yechero, yo quería no hay? o sea, peor para 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 buscarla en este hombre si Minchu y que no está enfermo usted porque quiere carne de túnco ah, pero como más tomo que va a ser bien este Minchu sí no debería estar no le han invitado la gafiosas, el toma carne y el tomo no hombre, que cuando ya se siente bien, cuando se siente bien come de todo ya cuando cuando se siente bien come de todo ya cuando cuando está chelona estoy jodido ya cuando está todo cocigoso hay chelona, denme un braquito de vitamina ay, sale la chelona hasta a ver celoso todo ay, sale la chelona en carrera para allá para farmar en el carasol y acompañar en su braquito un copinol frijoles que están colchados no tienen muchachos pero para vos comentabas frijoles que están colchados con queso frijoles que están colchados con queso ¿Qué pasa? Para que a la María le duele el estómago ¿Para qué? ¿No tiene ajo usted? ¿Qué te pago María? Lo que pasa es que no come nada ¿Usted no tiene un ajo? Lo que pasa es que así como usted tiene que dar algo para a las 3 de la tarde comer ¿Qué es lo que tiene? Un dólar Los bichos le van a venir de vuelta ¿Querés un ajo? No, ya lo pegue a la muchacha Una cosa, una cosa divina ¿Pero no le dio la receta a usted también igual a mí, a Mincho? ¿No le dio la receta a usted, Mincho? ¿De qué? A la María Se quedó en el ajo ¿Por qué usted da una receta que cae en la leche? Se mueren las bichas No, no, es que sí, 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 sí Ay, loco, la bebé Le coge el Ya le dije, mueren, ¿qué le dijo? Las bichas Ajá Es que también usted da una receta bien fuerte para las bichas Ajá, así caen las matas del todo tiene la receta que quiere descubrir esta es la de 6 meses no es buena para la gripe y como se llama? la dipronova y no pongas unos 3 cm de tomate es buena para la gripe le pago ya a mi chuchito ya ves para ir a esa venta le pongo 2 ms si quieres 3 ms le pongo 4 ms en 4 ms en 4 ms no crees que nada es que si se casa mas es que en 4 ms no vaya a tirar uno es que en 4 ms no hasta no es bueno a la pobre Alex agarro rígido la amarilla en 4 ms no vaya a tirar uno es que es 4 ms es que es 4 ms 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 que si le duele ms 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 tomo el guapo porque paga perdiéndole por favor meter a $5 en la cuarta de guapo yo no me animo a comprarle dedos yo no me animo a comprarle dedos después van echando a meter debajo de los guacales ya me meto debajo de tus nahuas ay diablo ay diablo yo quiero mire ve y a la yami cual redeta le va a dar esta de él en gordín gordo ella quiere el palín esta quiere que le pongamos de sarroín de sarroín la madre ella quiere complejo ve complejo doble no ve no ve no ve no ve no ve complejo ve ahora y no complejo ve las vitaminas que le ponen a uno ya le han puesto ya le han puesto pero no le han caído bien cuando me den ganas no voy a entrar a mi sí